La revista que se lee con los oídos Teatro, arte y todo lo que me encuentre por ahí Comenzamos Hola, estamos en Marcialidades Yo soy Marcia Abrambila Hoy tenemos la oportunidad de hablar de ópera, de danza, de violines Y bueno, para empezar quiero presentarles a un compositor mexicano Maestro de la composición musical en Juilliards, en Nueva York Que tiene hoy un espectáculo que se llama Cuitlahuaxin Samuel Simon, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas tardes, mucho gusto Buenas tardes, pues me gustaría muchísimo que habláramos de este espectáculo Que se va a presentar hoy en Bellas Artes Y que es muy interesante A ver, ¿qué nos puedes decir tú del espectáculo? Perdón, la colección no es buena y no oigo casi nada, perdón Sí, quiero que me platiques de esta cantata operística Cuitlahuaxin Que se presenta el día de hoy ¿Qué me puedes decir? Bueno, se trata de una obra En Guanajuato Acerca de la gesta del penúltimo tlatoani mexica Es decir, Cuitlahuaxin El emperador mexica Mexica que vino después de Moctezuma Y que precedió al último que fue Cuauhtémoc Y realmente existe la impresión correcta De que no se le ha prestado suficiente atención a Cuitlahuax Porque fue realmente el único líder mexica Que tuvo un triunfo militar sobre los españoles En la famosa llamada noche triste Que desde el punto de vista de los mexicas Fue en realidad una noche victoriosa Porque este fue el triunfo de Cuitlahuax El 30 de junio de 1520 Entonces, en esta obra Esta cantata épica Es para celebrar y conmemorar Ese logro de Cuitlahuaxin Y darle su lugar En el grupo de héroes nacionales Y además Es una cosa muy nueva En el sentido de que la ópera O la cantata es totalmente Tiene pasajes hablados Y muchos, por supuesto, pasajes cantados Tenemos un equipo artístico extraordinario De cantantes solistas de primer nivel En grupos de instrumentos prehispánicos Orquesta sinfónica Coro Bailarines Danzantes Etcétera Etcétera Es una producción De un equipo artístico realmente notable Y en esta ocasión En el Palacio de Bellas Artes Nos vamos a escuchar En una versión de concierto Aunque va a haber, por supuesto Algo de escenificación La cárcel y de significada Y todo esto fue una iniciativa De la alcaldesa de Iztapalapa Clara Dugada Y menciono que Cuitlahuax fue oyundo de Iztapalapa El señor de Iztapalapa Y luego, por supuesto Se volvió el emperador Ya en Iztapalapa Y esa es una obra Entonces Muy accesible Que tiene Significado muy profundo Acerca de La identidad nacional Y la historia nacional Ay, qué increíble También me gustaría saber De esta partitura Que usted innovó Y que es una mezcla Entre la música europea Y la mexicana Sí, quiero que me platique De esta innovación De la partitura En la cual hizo Una fusión Entre la música europea Y la música mexicana Ajá Bueno En realidad La partitura como tal Está escrita En un estilo Le llamaría yo Libre Pero es un estilo Accesible Que tiene elementos Rítmicos Y muchas Muchas características Que evocan En nuestra nación La verdad La partitura No está directamente Derivada De música prehispánica Como tal La cual realmente No sabemos Exatamente Como sonaba Pero la fusión Está presentada Principalmente Desde el punto De vista De los mexicas Qué interesante Y esto se va a presentar El día de hoy En Bellas Artes Como un evento Público Gratuito Y también Y también en la plaza Que está enfrente De Bellas Artes Habrá oportunidad De verla Está bien difícil Se corta Todo lo que dice No es lo casi Nada Bueno ¿Qué horario Tiene hoy El espectáculo En Bellas Artes? Bueno Va a empezar En Bellas Artes A las 7.30 En este momento Bueno Es entrada libre Pero los boletos Ya están agotados Samuel Siman Hay de ponerse Que se va a mostrar Y entonces Si alguien está interesado En Bellas Artes Van a poder verla De esa manera Claro ¿Habrá oportunidad De verla Para los que no tengamos Boleto? Sí ¿Se va a repetir La función Para las personas Que queremos verla? Bueno La función de hoy Es una función única Pero definitivamente Hay planes De presentarla nuevamente Están hablando De planes De volverlo a hacer En Bellas Artes Más adelante Inclusive Es una significada Completa De comentarios Y de planes De presentarla Por ejemplo En la Victoria Nacional En el Zócalo En el Teatro De la Ciudad Es decir Si alguien Se la pierde Esta noche No es Una oportunidad Totalmente perdida Porque si hay Muchas cosas Que se presenten Nuevamente Más adelante Pues Le agradezco Mucho Samuel Siman El haberse salido Del ensayo En el que está En Bellas Artes Para platicar Con nosotros Le deseamos Buena suerte Y seguramente Va a ser maravillosa Esta cantata épica Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Pues esta cantata Épica Ya oyeron No vamos a tener Oportunidad De escucharla La mayoría Porque pues No tenemos boletos Pero se va Volver a pasar Es una cantata Muy interesante Tiene Varios simbolismos Del México Antiguo Y es con Ópera Y ya oyeron Que es en Náhuatl Entonces estaré Yo muy pendiente Para avisarles De cuándo Es otra De las funciones Que podemos verla Y bueno Seguimos en este México secreto guiado Con uno de nuestros guías Más bien Con nuestro guía favorito Que es Alberto Hernández ¿Cómo estás Alberto? Hola Marcia Muy bien Gracias Espero que todo el mundo También se encuentre Muy bien Escuchándonos Y divirtiéndose Con tu programa Ay claro Mira Te voy a platicar Ahorita que estás hablando De Náhuatl Y de cosas Originarias De aquí de México Nuestro camino de hoy Nos enfoca Hacia el rumbo De la Alameda Y exactamente Atrás De donde En alguna época Se encontró El Hotel del Prado El famosísimo Hotel del Prado Donde estuvo pintado El sueño De una tarde De dominical En la Alameda Por parte de Diego Rivera Hay un edificio Que construyó Vicente Mendiola Un arquitecto Muy importante De la época Del Art Deco En 1928 Este edificio Que se encuentra En la esquina De Independencia Y Luis Mora Oye Perdón Este Es un edificio Que albergó Durante mucho tiempo La estación De bomberos Aquí en México Y es muy fácil De reconocerlo Porque es de color blanco Y tiene un torreón En la esquina El cual está decorado Con azulejos En azul Y en amarillo Este edificio Posteriormente Se convirtió En oficinas De la Secretaría De Marina Hasta que Después de los sismos Del 85 Quedó abandonado No porque Estuviera dañado Estructuralmente Sino porque Esa fue una zona Muy afectada Y la Secretaría De Marina Prefirió Trasladar Sus oficinas A otro sitio El edificio Queda abandonado Hasta prácticamente Los años Finales De los años Noventas Y En una casa En las lomas De Chapultepec Un grupo De mujeres Empieza a tener Reuniones Y empiezan A comentar Que hace falta En México Un museo Bien puesto De artesanías Estas mujeres Que se les empieza A conocer Como las tequileras Porque siempre Tenían sus comidas Y al final De la comida Se tomaban Un tequita Para precisamente Hacer planes De cómo se podría Hacer un museo Van a formalizar Una fundación Que se va a llamar Popular SC Sociedad Civil Y este Esta agencia O esta Sociedad De popular Se va a encargar De recuperar Piezas originales De manos De artesanos Mexicanos Todo lo que es La artesanía Típica De todas Las regiones Del país Van a celebrar En el año De 2005 Un contrato Con el gobierno De la Ciudad De México Para que se les Asigne Este edificio Que antiguamente Fue la estación De bomberos Y acondicionarlo Para montar En él Uno de los museos Más sorprendentes Que hay en la ciudad Que es el MAP El Museo De Arte Popular Este Museo De Arte Popular Es verdaderamente Sorprendente Porque nos muestra En sus cuatro pisos En cada una De las diferentes salas Los tipos De artesanías Que hay Por regiones Y por características Artesanías Que están relacionadas Con fiestas Populares Artesanías Que están Relacionadas Con la vida Diaria Artesanías Que están Relacionadas Con el misticismo Y con la fantasía Y a lo largo De toda la temática Vamos encontrando Desde la famosísima Talavera Que ya es patrimonio De la humanidad Vamos a encontrar Todos los textiles Todos los hilados Los famosos Rebozos De Santa María Vamos a tener También ahí Las artesanías Michoacanas Hechas con madera Vamos a encontrar Los famosísimos Alebrijes Una colección Muy importante De alebrijes Y todo tipo De artesanías Que se fabrican Actualmente En México Este museo Lo que se ha hecho Es Se ha abocado Principalmente A recuperar Y conservar Todo este tipo De tradiciones populares Que de otra manera Podrían estar Empezando a desaparecer Precisamente Por la La excesiva Comercialización De productos Hechos fuera De México Y un ejemplo Podría ser El de los juguetes Populares Ya es muy raro Que tú te encuentres A alguien jugando Con un trompo En la calle O que lo veas A alguien jugando Matapena Por ejemplo Y son juguetes Tradicionales Que con el paso Del tiempo Han ido desapareciendo Precisamente Por la inclusión Del plástico Productos traídos De China Etcétera Este museo Además De mostrarnos Todas las artesanías Se encarga también De organizar Eventos Magnos eventos Para promover Tanto el museo Como las artesanías Como podría ser El El festival Nocturno De los alebrijes Que es un desfile En el cual Por la noche Van desfilando Carros alegóricos Decorados Con alebrijes O el festival De papalotes Que es un festival En el cual Se elaboran papalotes Por parte Tanto de artesanos Como de la gente Que se quiere inscribir Y ponen A concursar Los diseños De los papalotes Y otra de las tradiciones También muy bellas Que se siguen conservando En este museo Son las famosísimas Piñatas Hay un concurso De piñatas Que se realiza Perdón También todos los años Para seguir fomentando La creación De personajes De objetos Pero a través Del uso De las piñatas Este edificio Además Tiene decoraciones De estilo Art Deco Muy bonitas Como es En la esquina Al exterior Del edificio Un relieve Que nos muestra Precisamente Al dios Tlaloc Que tiene que ver Con el agua Y recordemos Que este edificio Originalmente Fue construido Como una estación De bomberos Este edificio Aparece también En una película De Cantinflas Que se llama El bombero atómico Ahí podemos ver Cómo era el edificio Cuando funcionaba Precisamente Como estación De bomberos Es un edificio Que además A la entrada Cuenta con una tienda De artesanías Muy grande Muy bien surtida Y con el famoso Bochol Un automóvil Volkswagen De esos que conocíamos Como los escarabajos Pero que está cubierto Completamente Con chaquira Muy al estilo Del arte huichol Que se utiliza La chaquira Para elaborar Sus artesanías Yo creo que es un museo Que si la gente No conoce Se la va a pasar Muy bien Va a disfrutar Y va a ver Cosas totalmente Novedosas Que aunque son Tradicionales Y muy antiguas Para mucha gente Va a resultarle Un gran descubrimiento ¿Tú has ido A este museo Marcia? Ay me encanta El mapa Alberto Me fascina Cada que tengo Oportunidad de ir Siempre me sorprenden Las exposiciones Y en una de tus Visitas guiadas Que hemos hecho En el centro Tuvimos la oportunidad De ir contigo Al map De veras Se los recomiendo No nada más Ir al map Sino Ir a una visita Guiada contigo Y escuchar Estas explicaciones Todas relacionadas Con Pues con este México Que desconocemos Y que es muy Interesante Pues si Me da mucho gusto Tener ahí Entre nosotros Acompañándonos A varios de tus Radioescuchas Precisamente Para que descubramos Juntos Las maravillas Que nos puede ofrecer Esta ciudad Y los gratos Momentos Que podemos pasar Conociendo Divirtiéndonos Y disfrutando De nuestra Bella ciudad Pues muchas gracias Alberto Por este México Secreto Guiado En el que te pueden Seguir en Instagram Donde pones cosas Muy interesantes Y vas haciendo Recomendaciones O en tu página México Secreto Guiado Donde vas Anunciándonos Todas las Caminatas Culturales En las cuales Podemos incluirnos Y siempre con novedades Y bueno Te agradezco mucho Alberto Siempre tu tiempo Gracias a ti Aquí estamos en contacto Muchas gracias Alberto Buenas tardes Hasta Pues siempre caminamos Siempre caminamos Por esta ciudad Que es maravillosa Siempre estamos Informándoles De novedades El map Es un map Es un map Maravilloso La verdad Es un museo Que siempre sorprende Es visualmente Muy hermoso Muy colorido Todas las exposiciones Siempre encontramos Esto que dice Alberto Pues que alebrijes Que papalotes Es muy bonito Bueno Quiero que sigamos Escuchando A Cristina Prado Que tiene una nota Para nosotros Sobre cine Vamos a escucharla Hola Marcia Buenas tardes A ti Y a tu audiencia Este lunes Vamos a hablar De una película Mexicana Que tiene la particularidad De estar Siendo estrenada En este momento En sala de cine Pero que en breve Estará En la plataforma Netflix Estoy hablando De la película Los casi ídolos De la bahía colorada De Ricardo Castro Es su ópera prima O sea Su primera película Todo sucede En un colorido Pueblo mexicano Donde dos medios hermanos Romeo y Preciado Se reencuentran Para honrar La memoria De su padre En un rally Automovilístico Lleno de adrenalina Y música de banda ¿Qué es lo interesante De esta producción mexicana? Primero Obviamente Un elenco joven Nuevos actores Nuevas caras Benny Emanuel Por supuesto Jarola Azuara Y los acompaña El sí primer actor Dagoberto Gama Esta película Fue dirigida Básicamente En locaciones De Sinaloa Mazatlán Por ejemplo Es uno de los entornos Que envuelve la trama De estos dos hermanos Que lúdicamente Uno por un lado Tiene toda la intención De formar Una banda Y el otro Tiene la intención De ser un actor Básicamente De telenovelas En la Ciudad de México Al segundo Por supuesto Que no le resulta Esta fórmula De viajar A la Ciudad de México Y regresa Bahía Colorada De donde Son ambos originarios Para ver Cómo lograr Recuperar Un poco De dinero A través quizá De la herencia Que pudo haber dejado El padre A la hora de morir Y se encuentra Con que Tanto la abuela Una maravillosa Nora Hernández Y su hermano Que en este caso Es Jarola Azuara Pues Lo incitan A que participe En este rally Bueno Es una película Marcia Llena de color Que eso A mí personalmente Me llamó mucho La atención Y por eso Quizá es que La estoy Pues Recomendando Y sobre todo Porque También la presencia De las mujeres Es muy importante La abuela mecánica Y la novia Que se convierte En una gran Digamos Competidora En el rally Una mujer Al volante Que lucha Por todo Incluso Por el amor Del protagonista Central Esta película Cambia el giro De casi Todas las tramas Que aborde El cine mexicano Por supuesto Que es una película De carácter comercial Pero no encontramos La violencia Que continuamente Se ha repetido Obviamente Emulando La realidad Que se vive En el país Sino todo Lo contrario Encontramos Colores Valores Como la amistad El amor El respeto A los Padres O abuelos A la gente mayor Por supuesto Que es una película Altamente recomendable Para toda la familia No se olviden Entonces De ver La cinta Los casi Ídolos De la bahía Colorada Próximamente En Netflix Buenas tardes Y recuerden Muy buen provecho Pues muchas gracias Cristina Por esta recomendación Recuerden Netflix Es una Plataforma Que siempre Nos trae La verdad Es que Películas De mucha Calidad No nada Más series Y en este caso La que Recomendó Cristina Los casi Ídolos De la bahía De la bahía Colorada Pues la vamos A ver La vamos A ver Y me encantaría Que me Retroalimentaran Les gusta No les gusta Acuérdense Que en este Programa De marcialidades Tenemos Redes sociales Bueno Yo tengo Redes sociales Estoy en Twitter Estoy en Instagram Marcia Abrambila Y me encantaría Que me Retroalimentaran Que Que les Pareció La película Y que Más Quieren Ver Bueno Nos vamos Unos comerciales Muy rápido Y regresamos El consumo local Hace referencia Al esfuerzo En conjunto Por construir Economías Basadas En productos De la misma Comunidad O país Es decir Comprar Y vender Localmente Promueve El flujo Económico De las personas Que vivimos En la misma Por tanto La próxima vez Que tengas La oportunidad De comprar Un producto Local No lo pienses Dos veces Y recuerda Que haciendo esto Generas Confianza Convivencia Y una economía Dentro de tu Comunidad Cromo Estéreo A favor Del consumo local Muchas veces Los accidentes Viales Son provocados Por la imprudencia Del peatón Debido a que No respeta Las señales Que tenemos Como mismo Algunas De las indicaciones Que tenemos Que seguir Como peatones Son las siguientes Dar preferencia A las personas Que se desplazan En silla de ruedas O muletas Cruzar por las esquinas O cruces Con señalamientos Peatonales Voltear a ambos lados Antes de cruzar La calle Utilizar los puentes Peatonales Si te trasladas En bici o patines Debes dar preferencia A los demás peatones Y parar Cuando es necesario Recuerda Seguir siempre Estas indicaciones Y que tu salud Y que tu salud No corra riesgo Promo estéreo Promoviendo buenos árabes Promo estéreo Promo estéreo punto com La señal digital El punto y aparte De la radio en línea Donde la estrella Eres tú Promo estéreo Promo estéreo Calidad Calidad Creatividad Creatividad Creada por ti Hola Seguimos aquí En marcialidades Y vamos a tenerles Una entrevista Que es muy especial Resulta que Ahí en la calle En el centro histórico Me encontré A una violinista Muy talentosa Tocando su Su violín Se llama Joseph ¿Cómo estás Joseph? Hola Muchas gracias Pues qué experiencia Y qué bonito Fue encontrarte Trabajando en la calle Aquí en el centro En este centro Histórico Que tenemos en México Lleno de música De colores Y me gustaría saber Cómo fue que te animaste A tocar A compartir tu arte Aquí en la calle Pues Principalmente Fue porque Yo Bueno Estudiando música Pues realmente En la academia En la que iba antes Nos presentábamos En el Museo del Carmen O sea Cada Dos veces al año Nuestro profesor Hacía un Recital Y yo la verdad Siempre Había tenido Pánico escénico Sí Bueno Siempre Que me llegaba A presentar En un escenario En un recital Pues yo Me ponía Súper nerviosa Y pues me Daban consejo Los profesores De cómo relajarme Y todo eso Pero pues Realmente Siempre A la hora De tocar Me ponía nerviosa Entonces Mi mamá Y mi abuelita Me llegaron a decir Mucho antes De que yo Empezara Eso Que por qué No me iba A las calles Que lo tomara También como ensayo Y pues También de ahí Podría Generar Pues Una ayuda Económica Para mí Y entonces De hecho Apenas El año Pasado Igual Por mayo Bueno Por mayo Pues Decidí Intentarlo Yo no tenía Realmente Muchas canciones En mi repertorio Por lo mismo De que En la escuela Era mucho De Bueno Muchos ejercicios Algunos Ensayos De canciones Pero Eran como Estudios Y todo eso Entonces Tenía muy pocas Canciones Y Con mi novio Le dije Pues vamos Un fin de semana Que dije Pues voy a probar La primera vez Como Buscaba Lugar O Bueno Sí Un lugar Donde Poder Instalarme Para poder Tocar en la calle Y primero Lo intenté En Madero Pero pues A mí Me dijeron Que no Que ahí No Estaba permitido Para los músicos Me dijeron Que en 16 Y pues Busqué Dónde ponerme Y pues Ahí empecé De hecho Cuando empezaba Yo llevaba Yo no llevaba Micrófono Ni equipo Nada más Solo llevaba Mi verdín Mi estuche Y una pequeña bocinita Entonces Y realmente Eran como Siete canciones Las que más había Y la primera vez Me puse Como estaba Súper nerviosa Pues realmente Toqué todas las canciones Y realmente No me hice Casi nada Y pues Como que Sí me desanimé Más que nada Por el hecho De que yo sentí Que no podía tocar Cuando había Mucha gente Pero pues Que allí Con mi Persistencia Dije Bueno Voy a volver El siguiente fin de semana Y voy a intentarlo Y así Y así empecé Me empecé A soltar Y de todos modos Hay veces que Pues me pongo Todavía nerviosa En ocasiones Incluso Para los eventos A los que Voy Me llegó A poner Muy nerviosa Pero una vez Un profesor De violín Que tenía Pues me dijo Realmente Cuando Pierdes ya El miedo Los nervios Es porque Quizá ya no disfrutas Lo que haces Porque mi profesor Pues Él tocaba En cuartetos Y En Lo que también Llegó a tocar En orquestas Entonces Él Me llegó A decir Que Siempre Antes De presentarse Igual Se iba a poner Nervioso Y pues Me compartió Eso De que Cuando Pierdes Esa Emoción O ese miedo O esos nervios Que realmente Ya no tienes La pasión De antes De disfrutar Lo que hacías Y pues Así realmente Empecé Con Bueno Tras salir A las calles A tocar Qué interesante Porque Cuando te vi Justamente En la calle Me parece Que estás Frente al hotel De la ciudad De México O el hotel Internacional No recuerdo Bien el nombre Pero te vi Y me comentaste Que tus turnos Digamos Que tienes Un punto fijo Permitido Y tienes Oportunidad De tocar Tres horas Y esto Lo haces Los fines De semana Lo cual Me parece Maravilloso Sí De hecho También Entre semana También tenemos Horarios Entonces Yo a veces También entre semana Voy Pero Los días Fuertes Sí vendrían Siendo Los fines De semana Claro Y me imagino Que habrá días Con más Tránsito Y más Tráfico Como lo que Decimos Hay mejores Oportunidades Los fines De semana Y Además Me habías Comentado Que esto Del violín Además De que me Parece Interesante Que Que es una Forma Personal De perder El miedo A la gente Que además La gente Está pasando Y es muy Interesante Porque la gente Pasa Te está Escuchando Parece Que no Pero mucha Gente se para Te da dinero También esta Experiencia Es interesante ¿No? Aparentemente Indiferencia Pero la gente Está disfrutando De tu música Que estás Compartiendo Y tiene La Digamos La generosidad De agradecerlo De alguna manera Sí Pues Sí Es lo que Uno como músico A veces También disfruta El ver Que a la gente Le gusta Porque bueno Si hay días Buenos Si hay días Malos Hay días En los que Me pude muy bien Y hay veces Que estoy tocando Y pues Mucha gente Se detiene O sea Quise A volver A mucha gente A detenerse Para Pues A disfrutar Y escuchar Pues La música Que yo toco Y eso es lo padre Y hay veces Que pues Supongo Que también La gente Solo va No sé Por cosas Bueno A veces De compras Y Y no se detiene Pero pues Si llega A darme una moneda Entonces Si es como Que Parece que no Pero si Te llegan A poner atención O a reconocer Por ejemplo Una canción Y ya con eso Pues les gusta Y ya Te da una moneda O a veces Que es cuando Si se detiene Mucha gente Y pues Disfruta Pues De mi música Claro Una cosa Que me llamó La atención De ti Y de otros Músicos Que están así Como tú Como tú Que he visto Y he conocido A varios En el centro Histórico Es que Se presentan Así en la calle Pero muy bien Arreglados Tú ibas Con un vestido Muy bonito Negro Pues muy arreglada Como Como es un músico Que es una persona Pues de mucha Categoría De personalidad Y de esa manera Así como los vemos Presentándose En los teatros De negro Arreglados De esta manera Te encontré a ti ¿Es por algo especial Que te presentas así O es Es tu forma Natural De vestir? Pues Hay ocasiones En las que Si me gusta Irme Más cómoda Pero pues Lo tengo como Es Como Cuando se va a recitar Cuando se va a presentar Alguien Bueno Alguien A un escenario Y Va a ir gente A Pues a escuchar Y a disfrutar Pues la música Que vaya a tocar El músico Como No sé En días artes Cuando uno va A un A un concierto De orquesta O a un recital De violín Pues Los músicos Tienen que ir presentables Porque es Un trabajo En la que Uno se expone Y pues También tiene que verse Presentable Entonces Muy aparte De Aunque Uno toque en la calle Pues Bueno Para mí es igual De verse presentable Ante la gente Para exponerse Y pues tocar Para ellos Claro Eso es muy bonito Y bueno Me gustaría también Decirle a la gente Que tú Tienes También puedes ir A fiestas privadas Puedes ir a conciertos Cuando la gente Te vea A ti En este lugar Que estamos diciendo En la calle 16 de septiembre O en cualquier otro lugar En el centro Porque hay varios puntos Se puede acercar Y preguntarte Tu teléfono Y tú también Tienes ese servicio Eso me lo dijiste Y me parece maravilloso Que la gente Pueda llevarse A un músico Muy bueno Como eres tú Una muy buena violinista Se la puede llevar A su fiesta personal A su casa Tú siempre Me imagino Que hay varias personas Que te han contratado De esta manera Sí De hecho Pues sí Hay gente Que se detiene Espera que Termine Hay gente Que sí se detiene Bueno Y se espera A que termine Todo mi repertorio Y ya se llega A acercar Y ya me llega A preguntar Sobre Si toco en eventos Y hay gente Que pues Pasa Me escucha Y yo Creo que Pues Les gusta Y se acercan Igual Y me dicen O me piden Mi número Para La contratación De algún evento O una fiesta Que vayan a realizar Claro A ver Por último Me gustaría Que nos Nos compartieras Tus redes sociales Para saber Donde te podemos Encontrar Y me imagino Que hay en tus redes sociales Viene tu teléfono Por si te quieren Contactar Sí Bueno Las redes No En las redes No comparto Mi número Pero lo podría compartir Sí Si quieres Dilo así La gente Tiene oportunidad De De contratarte Pues En Facebook Aunque así Nada más es Battery Para mí Y Ya así Me encuentran En redes sociales Que de hecho Apenas Estaba Bueno Planeando Hacer un Instagram Específicamente Para Para Subir Videos Todavía no lo hago Pero Pues Sí Bueno También hacer Unos más Específicamente Para eso Porque Realmente Yo no soy Muy activa En En redes sociales Bueno Te agradezco Mucho tu tiempo Joseph Te vamos a Seguir siguiendo Te vamos a Invitar En otra oportunidad Te agradecemos Habernos Compartido Tu arte Del violín En la calle Y tu forma De trabajo Pues Sí Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias Que tengan Buenas tardes Gracias Pues estos Talentos Los encontramos En la calle Les recomiendo Pararse Escuchar Por supuesto Tener generosidad Y darles Una moneda Un billete Lo que tengan Y Y ¿Qué tal Joseph Se presenta También en Fiestas privadas En Lugares Así son los Músicos Esto Esto es lo que Es México Esta gente Que es valiente Es valiosa En su trabajo Se presenta En la calle Se atreve Y además Va uno pasando En este caso Por el centro Histórico Y va escuchando Estas maravillosas Melodías Y bueno Lo que quiero Que también Recomendarles Es una Puesta De ópera Originalmente Pero El formato Es danza Contemporánea Se llama Madame Butterfly Y vamos a escuchar A Rodrigo González Madame Butterfly A ver Cuéntame Esta historia De Madame Butterfly A base de danza Contemporánea A ver Cuéntamela Desde tu lado Y luego te digo Lo que Mis lecturas Bueno Inicia Porque yo Bailé En muchas óperas Entonces empecé Bailando En el Teatro Reyo de Iparma Que vino a México Con Leonucci Cantando Rigoletto Entonces Yo había justo Acababan de pasar España medieval Y renacentista Entonces yo sabía Danzas medievales Y renacentistas Y se necesitaba Bailarines Con esa Especialidad Y nos llamaron Algunos Y pude estar Como en ese Adentro del escenario Bailando Con los cantantes Y todo Y la producción Y era Muy estimulante Muy impresionante Y después de esa Vineron muchas ¿No? Este Muerte en Venecia De Britain El Postino De Daniel Catán Y otras tantas Que eso Me acercó Mucho a la ópera Y teníamos Algunas participaciones Donde bailábamos Pero Yo siempre me quedaba Con ganas De bailar más Yo quería bailar Toda la ópera Claro Claro Maravilloso Y entonces Una de mis Óperas favoritas Es Madame Butterfly Y bueno Pues decidí hacer Una versión Bailada No es el hilo negro Ya De Madame Si es la primera vez Pero De otras óperas Ya se han hecho ballets ¿No? Como Dido Yeneas O etcétera Pero de Madame No Y bueno Pues a mí Me toca mucho Me parece como Muy épica La poesía La trama ¿No? La tragedia De esta mujer Que se ve envuelta Y además Me parece que sigue siendo Muy contemporáneo Porque estas situaciones Llevadas A otro contexto No es que siga sucediendo En México Es prácticamente El problema De la trata ¿No? Finalmente la vende Goro El casamentero O con Pickerton ¿No? Y este Y bueno Aunque se desarrolle En otro contexto Pues sigue siendo Un tema Vigente ¿No? Una chica De 16 años O sea De qué estamos hablando Qué está pasando En el mundo ¿No? Y cómo lo vive ella Desde su inocencia Desde su ingenuidad Desde su entrega Desde su amor Y desde De encontrarse Con el Con la traición Y que el mundo Se le venga abajo Y Y esta última área Que es Con honor muere Quien con honor No ha podido vivir Es terrible ¿No? Porque además Si alguien Ha sido honorable Es ella ¿No? Y entonces Cómo se revierte Esta Esta moneda En su contra ¿No? Y entre Sus propios pensamientos Y sus propios Prejuicios Culturales ¿No? Que a veces Nos pasa Que la Que la cultura O la educación Puede más Que la víctima En este caso ¿No? Que Que ella misma Se ve como Como culpable Cuando en realidad Pues es Todo lo contrario Entonces En fin Me parece Que tiene Muchos Intríngulis Como Dramáticos En la En el mismo Libreto La música Es fascinante Las voces Todo ¿No? Y Y bueno Esta pieza La estrené En realidad En teatro Convencional En el teatro De la danza De Limba Guillermina Bravo Y después Ha estado Como de gira Y cuando Encontré Este lugar Que empezamos A hacer Otras Producciones Dije Bueno y Madame En la capilla Gótica Vamos a ver Si en bona ¿No? Porque puede Quedar como Enrarecido Pero no Definitivamente Favorece Como esta Bidimensionalidad Del espacio O tridimensionalidad Más bien El que el público Este tan cerca Que ves Todos los detalles Y quizá Algunos defectos Pero se ve También la humanidad Y lo real Y lo vivencial Y la respiración Y la gota de sudor En la frente Se ve maravilloso Y luego otra cosa Es que La historia en danza Contada a base De todos estos movimientos Movimientos en los que De repente Hay un solo De repente Son parejas Es como muy sensual Los movimientos De pareja Entre unos Y entre otros Es muy revelador Entonces No sé si vamos Contando la historia Tal cual es Pero le vamos Dando una lectura Y es bonito Lo que vamos viendo Así es Hay algunas partes Que son literales Y otras que son abstractas Que compilan Bueno Una gran parte De la historia ¿No? Por ejemplo Las partes Que son solo musicales Que de pronto Compila Pues una Gran parte De la trama Que se hace Una abstracción Digamos Un resumen Para poder contar Toda la historia Completa Porque esta es una suite De una hora ¿No? La ópera completa Dura casi tres Entonces Esta es una versión De una hora Y claro Y claro Hay que compilar Compactar ¿No? Entonces Efectivamente Hay unas partes Que son Una reinterpretación Del texto Claro Ahora Esto que escuchamos Es Madame Butterfly Lo fui a ver Justamente El fin de semana Tenemos la oportunidad Como ya oyeron A Rodrigo González De verlo En la capilla Gótica Esta es la única Capilla En la ciudad De México Es una maravilla Está en el centro Cultural helénico O el instituto Cultural helénico Le dicen De las dos maneras Va a estar Hasta el 30 de julio Se presenta Viernes Sábado Y domingo En diferentes horarios Pueden comprar Los boletos Ahí en el En la taquilla Del centro Del teatro helénico Ya que acaba Esta Ópera De Madame Butterfly Que lo que vemos Es danza Como ya lo oyeron Cuatro personajes Maravillosos Que además Están cerca De nosotros Porque el público Está alrededor Del escenario Con una iluminación Maravillosa Vamos descubriendo Esta capilla Gótica Que tiene Estos Arcos Barrocos A los lados Cuadros de Murillo Esta iluminación Que va dando Tonos Y movimientos Distintos A la obra Cuando acaba Prenden todas las luces Dejan la música Que la música Es grabada Y podemos Oportunidad de verlo Entonces Es Es un goce En todos los sentidos Se los recomiendo Va a estar Hasta el 30 de julio Es para toda la familia Dense la oportunidad De verlo Y bueno Seguimos con alguien Que siempre nos dice Algo bien interesante Y esta es Mónica Valencia ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal amiga? Pues muy bien Un gusto saludarte Y también a tu público Aquí estoy lista Pues a ver Mónica Siempre nos traes Algún tema De estos temas Que nos gusta discutir Que los hablamos Entre amigos Que los leemos En el periódico Digital Físico En las redes De saber De saber Ahora De saber Ahora de qué Vamos a hablar Fíjense que En La Verdad Noticias Yo soy periodista De La Verdad Noticias Y también conductora De Promo Estéreo Donde tengo el gusto De conducir el programa Que pasa los domingos En donde tú también Participas En La Verdad Noticias Hace un rato Platiqué con Mario Sekely Que es miembro De la asociación De la prensa extranjera De Hollywood Nos dio una entrevista Para que nos platique Exactamente Qué es lo que está pasando Con la huelga De escritores Y actores Pues en Hollywood Y es interesante Conocer A una persona Que directamente Está ahí Y conoce El problema Resulta que Los escritores Se fueron A huelga El 2 de mayo Los escritores Cansados De todos Estos Cambios De los estudios Cinematográficos De que antes En un departamento De escritores Solamente Bueno pues había 12 escritores Y ahora lo que 12 escritores Hacen Lo tiene que hacer La mitad A veces hasta menos Y ellos Iniciaron esta huelga Por varias razones Porque también Se avecina La inteligencia artificial Fíjate que La inteligencia artificial Amenaza Con desplazar El trabajo No solamente De escritores Sino de actores Entonces Los escritores Previendo eso Se fueron A huelga Porque ellos Temen Que la inteligencia Artificial En algún momento Ya lo supla Porque a la inteligencia Artificial Si le puedes pedir Que escriba Una historia No que haga un guión Pero que escriba Una historia Entonces Se sienten Amenazados Por eso Además El pago De sus regalías Las condiciones De contratación Han cambiado Y bueno Se fue A huelga Recientemente Este viernes 14 de julio Los actores De Hollywood Se unieron A ese movimiento De huelga Y bueno Las condiciones Son parecidas A lo que están Pidiendo Los escritores Porque a ellos No se les están Pagando las regalías De todos estos Trabajos Que hacen En las plataformas De streaming Los grandes estudios Cinematográficos Ellos argumentan Que se están Cayendo Las ventas Las suscripciones Y que tienen Que hacer Ciertos movimientos Pero los actores Viven De sus regalías No todos son Angelina Jolín Y Brad Pitt Que ganan Millones Por producción La mayoría De los actores Tienen Un salario Regular Y viven De estas Regalías Que les dan Los estudios Entonces Hay una incertidumbre Común Y por eso Se unieron Cientos sesenta mil Actores Aproximadamente Lo que están Haciendo ahorita Es recorrer Los estudios En Los Ángeles Para Pues para pedir Que se cumplan Con pues con todo Lo que el sindicato Ha establecido Sin embargo El futuro Pues si ya Nos está alcanzando Y dentro De esas condiciones De trabajo No se contemplaba Por supuesto La inteligencia Artificial Están peleando Hombro con hombro Pero aquí lo interesante Es que Los actores No van a poder Tener ningún tipo De participación Ni en alfombras rojas Ni en estrenos Ni tampoco En ningún tipo De promoción De prensa O sea Se van a tener Que estar Quietecitos Por lo menos En la parte Del trabajo ¿Cómo van Los arreglos? Pues no van bien Le está afectando Mucho A la ciudad De Los Ángeles Porque La gente No tiene Pues los mismos Ingresos Y ya Ya se está Empezando A afectar A colapsar La economía Los restaurantes Los centros De diversión Y demás Porque la gente Pues los Principalmente Los actores Extras Y demás Y escritores Por supuesto No tienen El dinero Para gastar Como estaban Acostumbrados Entonces es un Problema Que están viviendo Fíjate Que le podría decir Así Sin ánimo De burlarme Los ricos También lloran Ahora imagínate De qué pasa Aquí en México Después vamos a ver El capítulo de México Porque en México Tenemos una asociación Nacional de intérpretes Que también Se preocupa Por darles regalías Y después vamos a conocer Cómo Cómo están los actores En ese terreno Porque definitivamente Las regalías Los actores Ni viven de las regalías Reciben muy poco dinero Sin embargo En la plataforma De la ANDI Hay intenciones De pagarle A muchas producciones Y se meten ahí Pueden ver Qué producciones De Teba Azteca Pueden pasar Por sus cinco pesos O veinte pesos Que les toca Ay Mónica Qué increíble De veras Qué injusto Con lo especializado Y lo complicado Que es este trabajo De la gente del cine De la gente de las series Como dices tú Desde los escritores Los productores Los actores Toda la que La plataforma Que depende de eso Y pues que no reparten Esa es la cosa Se quedan con el dinero Suman y suman Éxitos de taquilla Y éxitos en su bolsillo Y no reparten Y bueno Imagínate Imagínate nada más Qué situación Porque uno cree Que todos son ricos En Hollywood Y no es cierto Hay gente que vive Definitivamente Los extras Pueden ganar Hasta cien dólares En todo un día De trabajo Que pues puede ser mucho Pero si tienes un llamado De vez en cuando Pues es francamente Miserable ¿No? Así están las cosas En Hollywood Querida Y te lo tengo Y te lo tengo fresquecito Porque acabo de hablar Con este querido Amigo Que es miembro De la Asociación De Prensa Extranjera De Hollywood Que también es Corresponsal En Los Ángeles Él es de origen Estadounidense Y bueno Es el único Bueno Son solamente Dos mexicanos Que tienen derecho A votar En Los Globos De Oro Y él es uno De ellos Se llama Mario Sekely Pues te agradezco Mucho tu Tu nota Mónica Siempre atinada Siempre Contemporánea Y bueno Pues te seguiremos Escuchando El lunes Que entra A ver Que otra novedad Y el domingo En tu programa De ¿Qué pasa con Moni Valencia? Muchísimas gracias Y mando un saludo A todo tu público Adorable Y a tus colaboradores Y a tu productora Y a ti por supuesto Gracias Moni Que tengas un bonito día Gracias Adiós Bye Pues ya oyeron El cine Está colapsado Pueden ver estas notas En todas sus redes sociales Lo que pasa en Estados Unidos Luego se viene aquí a México Y bueno Luego lo vamos a platicar Con Mónica Bueno Les quiero recomendar Y sugerir Implorar Que me sigan En mis redes sociales Soy Marcia Abrambila Y Marcia Abrambila S Estoy en Twitter Por ejemplo Recomendándoles Apenas les recomendé El Wordpress Photo Que está maravilloso Que lo acabo de ver El próximo lunes Vamos a hablar de eso Pero mientras tanto Pueden irse al Franz Mayer A disfrutar del Wordpress Photo Y de Steve McCurry Ese sí es Ese sí lo consiguen Por la plataforma De Fiver Pero el otro Lo pueden Pueden pagar las entradas Si llevan boleto Más bien Si llevan su credencial De estudiante De maestro Del INAPAM Tienen la mitad De descuento Les digo que estoy En Twitter Como Marcia Abrambila En Instagram En TikTok En Facebook Aquí les voy recomendando Qué hacer Por si se encuentran Con ganas de Y culturalmente Tengo ganas De ir a ver Un museo Que sea interesante Una obra de teatro Cuál es el bolsillo Que tengo Mi economía Es extensa Mi economía Es corta Siempre aquí Les vamos a ofrecer Bueno Soy Marcia Abrambila Que pasen un bonito día Si están afuera Espero que traigan paraguas Y Feliz comida Esto fue Marcialidades Los esperamos El próximo lunes A las 3 de la tarde En esta misma frecuencia